Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Android HD. En esta ocasión les traigo dos super aplicaciones que les van a poder servir para repetir la señal Wi-Fi de su teléfono móvil. Vamos a poner un ejemplo, ustedes están agarrando la señal Wi-Fi de un vecino, pero la agarran nada más en la ventana y es algo incómodo estarte ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a expandir esa señal para que la puedan tener en toda su casa. Estas dos aplicaciones las podemos encontrar en la Play Store o en Internet, se llaman NetShare, está en color rojo y en color gris. Cualquiera de estas dos les puede funcionar. Les voy a dejar abajo en la descripción de este video el link para que los puedan descargar. Funciona de una manera super sencilla, nada más la vamos a abrir. Tenemos que estar conectados a la red que queremos expandir y le vamos a dar en StartShare para que comience a compartirse. Nos va a estar proporcionando el nombre de la red, una contraseña, una dirección proxy y un puerto. Eso es lo que vamos a seleccionar en los otros dispositivos para podernos conectar. Yo en esta ocasión pues lo voy a detener aquí. Y tengo un teléfono que no estamos utilizando en la ventana donde agarra esa señal. Es lo que podrían ustedes hacer, poner un teléfono o algo que no estén utilizando y comparten la señal. ¿Ok? Entonces vamos a conectarnos. Esta es la señal que queremos repetir pero nos vamos a conectar a esta. Y es una manera super sencilla para conectarse. Vamos a introducir la contraseña que nos está proporcionando la aplicación. Nos vamos a ir avanzados o si no, no nos va a funcionar. Vamos a seleccionar proxy, manual y vamos a escribir la dirección proxy que en este caso es 192.168.49.1. Vamos a poner el puerto que nos está proporcionando, 44355. Y listo, vamos a darle en guardar y conectar. Ya de esta manera podemos irnos a otra parte de la casa y nos tiene que estar agarrando la señal. Aquí me aparece a mí que no está disponible la red pero en realidad sí está disponible. Ahí les voy a poner un ejemplo. No tengo datos móviles encendidos. Vamos a entrar a YouTube. Y listo, ahí tenemos internet. Y ya de esta manera vamos a poder utilizar la señal si no hemos pagado el internet o X-Razzle. Así que pues ya saben, abajo en la descripción de este video les voy a estar dejando los links directos para que los puedan descargar. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.